Hubo un modelista de Bilbao que se llamaba Gregorio Barrio, que él estudió la carrera de Contable y como tal pues se fue a Argentina y allí empezó a trabajar en Contable. Y después precisamente en la prensa suya, cuando la vieron cantar, le dijeron Gregorio, tú deberías dedicarte a cantar. Y en efecto, se presentó a unos concursos, los ganó y se convirtió en el primer poledista del mundo que tuvo el título de El Rey del Bolero. A Gregorio Barrio le sustituyó con el título el chileno Lucho Batica y a Lucho Batica le sustituyó el español Moncho, Ramón Caldoso. Y este es uno de los grandes boleros que estrenó Gregorio Barrios en Argentina. Y muy bien a decir justamente lo que dicen muchos boleros, que es que cuando un corazón ha amado de verdad, es la cicatriz que deja en el alma un amor de verdad. No un amor pasajero, no un amor de piel para afuera, sino un amor profundo. Es tan grande que, como mucho con el tiempo y con suerte logra cicatrizar, pero lo más normal es que cualquier bolero como éste abra de nuevo la vida y vuelva a sucurar todo eso a hiel o ese dulzor, depende, que lo guardamos. Y el bolero se llama Inormigable y suena así. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Imborrables momentos que siempre guarda el corazón Imborrables momentos que siempre guarda el corazón Porque aquí en el que hoy diría lo siento Temblar día me grita Es mentira que hoy puedo olvidarse Con último amor He besado otras bocas buscando Nuevas ansiedades Y otros pasos es que años me estrechan Y en los emociones Pero solo consiguen hacerme Recordarlos a tu y yo Que inolvidable De vivir En mí La vida hay amores que siempre guarda el corazón Y en los emociones que siempre guarda el corazón He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos extraños me estrechan, llenos de pasión Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán en mí Que inolvidablemente vivirán en mí Que enolvidablemente vivirán en mí Aplausos